La Universidad de Carabobo y la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, Capítulo Carabobo, invitan a la 63ª Convención Anual Nacional Azovaco. Lugar, Campos de Bárbara, Espacios de la Facultad de Educación de la Universidad de Carabobo. Fechas, del 24 al 29 de noviembre de 2013. ¡Te esperamos!